Estamos todos muy felices en saber que esto sigue, esto es una lucha diaria en la formación de las nuevas generaciones donde el himno, la bandera, las pautas culturales, el compromiso, el respeto deben prevalecer. Y la televisión es un gran vínculo, es innegable que lo puede todo. Llega, se mete, no pide permiso y es un elemento muy importante en la formación de una sociedad. Nuestros mayores problemas son culturales, entonces tenemos que ahondar muchísimo más en esa estructura que es la cultura. La cultura es gracias, por favor, lo siento, me equivoqué, voto mejor, pienso, leo, estudio, eso es cultura y ustedes son cultura. Gracias.